Cada amanecer Lo feliz que estoy por tenerte mi amor Quiero cuidar tan valioso tesoro que me ha dado Dios Puedo oír tu voz decirme te amo Cuando me sonríes o besas mis labios Tú y yo imperfectos es cierto mi amor Altibajos tenemos los dos Pero con Dios lograremos lo mejor Tú y yo de rodillas orando al Señor Venceremos las pruebas recuerda Después de todas las tormentas sale el sol Tú y yo Es una virtud el tenerte conmigo Prometo mi amor que te voy a cuidar Y que juntos al cielo iremos los dos Hacia la tierra nueva que nos tiene Dios Puedo oír tu voz decirme te amo Cuando me sonríes o besas mis labios Tú y yo imperfectos es cierto mi amor Altibajos tenemos los dos Altibajos tenemos los dos Pero con Dios lograremos lo mejor Tú y yo de rodillas Tú y yo de rodillas orando al Señor Venceremos las pruebas Recuerda después de todas las tormentas Recuerda después de todas las tormentas Recuerda después de todas las tormentas sale el sol Tú y yo de rodillas orando al sol Tú y yo de rodillas orando al sol